Pide perdón, habla en la clara, donde pongo el humo, pongo a lavar, ojo por ojo, diente por diente, poco a poco, muere quien miente. Pide perdón, habla en la clara, donde pongo el humo, pongo a lavar, ojo por diente, poco a poco, muere quien miente. Pide perdón, habla en la clara, donde pongo el humo, pongo a lavar, ojo por diente, poco a poco, muere quien miente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!